... Con este acto ponemos el broche de oro a una temporada que ha sido magnífica. El mantenernos en primera ha sido algo espectacular que desde el principio soñábamos y que al final hemos cumplido. Es una temporada muy buena, en la cantera incluso hemos ganado algún título como campeones de Liga Alevín, que no es algo que nos obsesiona demasiado los títulos, pero bueno, fruto del trabajo hemos conseguido títulos, hemos conseguido crecer en números jugadoras. Nuestro primer equipo que es el referente mantiene la categoría en primera división, el primer año y terminamos con un torneo de esta magnitud con 500 niñas muy felices, muy cansados y muy felices. Es una de las acciones que decidimos tomar hace ya cuatro temporadas, que para acercar el fútbol sala femenino, el deporte femenino a los colegios de Leganés, pues intentar hacer un torneo intercolegios con los máximos colegios posibles para fomentar el fútbol sala femenino y acercarlo a los coles. Esta temporada, que es la cuarta edición, hemos batido récord con 570 niñas jugando, 570 niñas y bueno, vienen 20 centros y son 55 equipos los que hemos creado, tanto en categoría sub 9 como en categoría sub 12. La verdad es que cuando yo empecé esto era un poco casi imposible, veías a alguna niña en un equipo mixto, pero no se veía casi, ahora creo que el fútbol sala femenino está creciendo en este aspecto. Es una apuesta clara por el deporte femenino aquí en Leganés, incluso en otros sitios de España y yo creo que lo único que necesitan las niñas o las deportistas son las mismas oportunidades que los niños, porque están dispuestas a hacer deporte y a participar en este tipo de eventos, o sea que solo hace falta impulsarlos. Ha sido una temporada muy dura, que hemos trabajado mucho para intentar conseguir el objetivo, que era permanecer en primera división. Lo conseguimos en la última jornada y la verdad que lo conseguimos por todo lo alto, porque conseguimos los tres puntos en la fortuna y fue un partido para recordar. Solo había que ver a las jugadoras, ¿no? Celebraban como un título el haber conseguido la permanencia, había entrenadores llorando, la grada llena, pues al final muy bonito. A veces el deporte es un poco injusto, porque la línea del éxito y del fracaso están muy cerca uno de la otra, pero bueno, con el trabajo que habíamos realizado, incluso no habiendo conseguido el objetivo, hubiéramos estado felices, pero si encima nos salvamos, pues fue un poco una alegría inmensa. Creo que ha sido un año muy difícil, complicado, pero creo que lo hemos sabido sacar, hemos trabajado mucho y aquí estamos donde nos merecemos, seguimos en primera. Han sido el jugador número 6, ha sido espectacular, tanto en la fortuna como fuera, porque, por ejemplo, el primer partido de liga que jugamos en La Rioja, se desplazó allí un autobús lleno de gente y te puedo asegurar que había compañeras que jugaban por primera vez con nosotros, que estaban alucinando y no se podían creer que se moviera tanta gente para venir a animarnos. Y es que no, igual, no hay palabras, no hay palabras para ellos. Muchas gracias.